Vamos, cantemos juntos. Lo blanco lo canto yo, lo verde lo cantás vos y lo azul lo cantamos juntos. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Bien, ordenando mi casa. A veces solo quiero hacerme invisible, practicar karate solo en mi habitación. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Ni un segundo, ni un rato. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Ah...